Aprovecho. ¿Cuándo se tendría la oportunidad? Algunos compañeros periodistas ya lo han hecho, lo he escuchado en su mañanera. ¿Y cuándo habría la oportunidad de tener una reunión? En Oaxaca, hasta el momento que tengo conocimiento, yo soy presidente de una organización de periodistas internacional, de compañeros internacionales de periodistas y editores de México. Hemos luchado por la cuestión de que Oaxaca es uno de los pocos estados que no sigue teniendo una ley de protección a periodistas. Y yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos presidentes de la JUCOPO y que me han dicho muy directamente los intereses porque no las han aprobado. Incluso hubo por allá un presidente de la coordinación del Congreso, el amigo Iván, de Partido Acción Nacional, que todavía se tomó el lujo no solamente de estar en la Asociación de Periodistas de Oaxaca a acudir, sino en la Ciudad de México, de pregonar de que Oaxaca sería el Estado plus por autorizar una ley de protección a periodistas. Cuestión que nunca se llevó a cabo. Hay 11 iniciativas tiradas a la basura en el Congreso, 11 iniciativas, dentro de ellas dos presentadas por su servidor. Nosotros como periodistas no queremos un fideicomiso, es mi percepción personal, es lo que he presentado en mi iniciativa de ley. No es un fideicomiso, lo que queremos es respeto a nuestro trabajo. Nada más, respeto a nuestro trabajo y que se nos brinden las facilidades. ¿Por qué? Yo llevo nueve atentados, señor gobernador, y ahí están los hechos, y lo he presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí están nombres y datos, incluso involucrados dos exgobernadores. ¿Hasta dónde se puede lograr, como usted, señor gobernador, que Oaxaca llegue a tener esa ley de protección a periodistas? Es muy importante. La han querido engrosar con la ley federal de protección a periodistas, pero cada estado es diferente. Y lo único que le solicito públicamente es ver cuándo podría haber un acercamiento con usted, de los periodistas, de los que seguimos en las calles, de los que seguimos yendo a las comunidades, y no de los que estamos en el escritorio. Como usted lo dice, somos de territorio, no de escritorio. Eso es mi molestia, señor gobernador. Muchas gracias, Cornelio. Te agradezco mucho tu pregunta. En respecto a la reunión de periodistas, ya lo habíamos platicado con varios de ustedes, con mucho gusto. Yo tengo siempre un respeto profundo a las y los periodistas, a ustedes, a los que hacen posible que nuestro pueblo, nuestras comunidades se informen. También el trabajo de un periodista, de una periodista, es para mí muy respetable y siempre lo respetaré y admiro su trabajo, su entrega y su disposición, siempre a dar a conocer al pueblo lo que ocurre en nuestro estado, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades. Yo totalmente coincido en el derecho a la protección de los periodistas. No podemos permitir que se agredan, que se lastimen o que desaparezcan o que asesinen a un periodista. Eso no lo vamos a permitir en nuestro gobierno y vamos a trabajar para que muy pronto tengamos una ley. Pero me gustaría que fuera entre todos, que tampoco fuera por separado. Yo qué más quisiera, y se lo he comentado a mis amigos, no hagan grupos, porque los grupos a veces no permiten que se haga las cosas bien. Yo les quiero pedir que lo hagan todos, con sus opiniones de todos. Y yo con mucho gusto estoy a la mejor disposición para que lo hagamos entre todos. Y me gustaría principalmente que ustedes lo hagan con todas las facilidades y yo con toda la voluntad política de no evitar o de evitar, mejor dicho, que no salga o que no tengamos una ley por algún interés personal, yo no tengo ningún interés en lo absoluto de que sea un grupo u otro grupo el que se beneficie. No, yo creo que tienen que beneficiarse todas y todos los periodistas, vengan de donde vengan, sean de cualquier medio de comunicación, escrita o de radio o de cualquier tipo de periodistas. Pero es muy importante siempre y lo vamos a trabajar. Ya pronto le voy a pedir a mi amiga Elizabeth que platique con ustedes y con él y pues se coordine estos trabajos. Muchas gracias, coronelio.